Música Estamos convocando compañeros del municipio al paro nacional que se va a plegar acá también en la provincia de Zucumbíos. Las camionetas de la cooperativa general Farfán se adhieren también a este paro nacional por el alza del combustible que está perjudicando a todos los ecuatorianos, sobre todo a las personas que ganan los sueldos básicos, a las personas que menos tienen. Según declaraciones de Cintia Viteri que las personas que tienen un carrito son gente rica. Es falso porque la verdad que no un carro se tiene por necesidad, necesidad para trabajar, necesidad para trasladarse de un lugar a otro. Este es el reporte que se hace desde aquí del centro del lago agrio, desde la avenida Quito y Manaví. Las camionetas de la cooperativa general Farfán que trasladan a las personas desde el centro del lago agrio hasta el puente internacional San Miguel están plegando al paro. La mayoría de las camionetas que pasan por este sector son de esta cooperativa que prestan el servicio hasta el puente internacional San Miguel a frontera con Colombia. A esta hora a las cinco y media de la tarde desde la avenida Manaví y Quito están reportando para ustedes.